¡A ver ese frente! ¡A ver ese frente! ¡No quiero ir a todos! ¡Ese frente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te reviste! ¡Te sigo a todas partes! ¡Yo te quiero! ¡Vamos a dar la vuelta con los perros! ¡Espera que ganó todo! ¡Madre huevos, madre huevos! ¡Viva la felicidad de este! ¡Es como un obrano, loso más delincuente! ¡Y yo que me levanto todos los días! ¡A ver si ya mataron! ¡Voy! ¡Si ya voy un día! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Vamos! Amor, Penerife, te sigo a toda parte con el cielo Cómo nos vamos a dar vuelta, no nos espero que ustedes queden un poco más de huevo, más de huevo Es lo que dice la gente, estamos a volar, yo lo valen gente Y yo que me levanto todos los días, y yo que me levanto, por si vamos a morir No, 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 no Y no, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!